Fuimos amantes, jamás amor Lo nuestro fue contacto, fascinación Tan solo cuerpo, tan solo olor Lógicamente se acabó Fuimos amantes, llegó el adiós Hay cosas que se olvidan, tu cuerpo no Pero en el fondo nada pasó Si solo fue gozar, si solo fue pasión Si solo fue jugar, amar a no sin amor ¿Por qué tengo que amarte? Dímelo Si nunca hemos usado el corazón Si nunca me quisiste Pienso yo, ¿por qué tengo que amarte? Dímelo Fuimos amantes, llegó el adiós Hay cosas que se olvidan, tu cuerpo no Pero en el fondo nada pasó Si solo fue gozar, si solo fue pasión Si solo fue jugar, amar a no sin amor ¿Por qué tengo que amarte? ¿Por qué tengo que amarte? ¿Por qué tengo que amarte? Dímelo ¿Por qué tengo que amarte? ¿Por qué tengo que amarte? Dímelo Si nunca hemos usado el corazón Si nunca me quisiste Pienso yo, ¿por qué tengo que amarte? Pienso yo, ¿por qué tengo que amarte? Dímelo Dímelo Dímelo